bienvenidos a seguimos aprendiendo con cultura virtual la novela es el tema que nos trae hoy la profesora rubis marilia camacho como parte de los talleres de escritura creativa adelante hola buenas noches soy rubis camacho escritura puertorriqueña y esta es nuestra séptima reunión hoy vamos a hablar de la novela esa novela que tú puedes escribir estamos aquí gracias a la iniciativa y colaboración del instituto de cultura puertorriqueña y de la national and the omen for the arts que nos han apoyado en este proyecto de compartir con ustedes recomendaciones para estimularlos en sus procesos literarios como les dije hoy vamos a hablar de la novela compartiré con ustedes algunas notas generales sobre el género les voy a ofrecer en la noche de hoy un esquema que les va a ayudar a organizarse y a organizar el material de esa novela que siempre ha estado dando vueltas en tu cabeza y siempre dices algún día perdón algún día yo voy a escribir esa novela perdón algún día voy a escribir esa novela posiblemente no sepas que la gran novela que puedes escribir es la novela de tu vida pero esas reflexiones y esas decisiones las harás más adelante tal vez debemos comenzar por decir para usar adecuadamente nuestro tiempo que hay muchas definiciones de lo que es una novela pero generalmente decimos que es un relato un relato que le sucede a ciertas personas en cierto tiempo en cierto lugar y bajo ciertas circunstancias fíjate que es una definición que muy bien podría operar para el cuento es un relato que le sucede a ciertas personas en cierto lugar en cierto momento tiempo y bajo ciertas circunstancias le sucede a ciertas personas nos habla la definición de una acción una acción que tiene que ocurrir habla de personas de entes que están vivos que mueven la acción y nos habla del lugar de tiempo de espacio de circunstancias es decir que una novela es un relato que es un relato que le ocurre a ser vivos en cierto contexto tiempo espacio es el contexto una definición un poco más romántica diría que una novela no es otra cosa que el estudio del alma humana y sus relaciones sociales parece más bien una definición como del siglo XIX ¿verdad? este romanticismo con el alma este romanticismo con el alma este asunto del alma pues se nos dice que una novela en cierta medida es un estudio del humano del ser humano y sus relaciones sociales dentro de esas definiciones tan generales porque mientras más específicas sea la definición menos problemas nos plantea como género y lo que buscamos en este proyecto es habilitar tu escritura es que descubras que no hay barreras ni límites ni fronteras que lo importante es escribir podríamos decir entonces que dentro de esas definiciones más generales tenemos casi todo tipo de novelas tenemos las novelas que por el tono se denominan novelas satíricas novelas novelas satíricas novelas satíricas novelas satíricas novelas satíricas y otras novelas que por la forma se les llaman novelas autobiográficas novelas epistolares novelas dialogadas novelas polifónicas y tenemos otras novelas que por su contenido algunas son llamadas novelas de aventuras novelas novelas caballerescas novelas de ciencia ficción novelas costumbristas novelas cortesanas novelas góticas novelas históricas novelas pastoriles novelas picarescas novelas románticas novelas de corte social novelas de corte social novelas de terror miren toda la variedad tenemos novelas que por la atmósfera y por el argumento que defienden o que plantean se les llama novelas psicológicas o novelas testimoniales y hay muchas otras categorías les menciono estas por decir algunas algunas para que vean el gran espectro que cubre el concepto de la novela pero cuando hablamos de la novela hablamos de un relato de una extraordinaria amplitud narrativa diferente al cuento el cuento por definición es breve la novela le da a quien escribe una libertad extraordinaria una amplitud narrativa para contar al detalle para describir al detalle pero ojo mucho cuidado porque cuando hablamos de mera de una extensión narrativa la mera extensión narrativa no convierte un texto en una novela en una novela y repito porque eso es muy importante la mera extensión narrativa no convierte un relato en una novela es cuando tomas café y luego le echas mucha agua para pensar que es un té sigue siendo café sigue siendo café pero café como decimos en mi barrio café aguao estiraste tanto tanto el chicle estiraste tanto que convertiste entonces el cuento en un cuento largo alargado aguao pero no lograste la novela porque la novela tiene en sí misma sus grandes características sus grandes particularidades por ejemplo podemos decir que que la amplitud narrativa te permite el detalle específico el desarrollo detallado en una novela en una novela se muestra una acción compleja y cuando digo una acción compleja hablo de una historia amplia donde se cruzan otras tramas o tramas subordinadas a la trama principal todo ese espacio nos lo ofrece la novela la acción compleja puede ocurrir solamente en la mente del personaje pero la mente del personaje es el escenario donde ocurre la complejidad el nudo el conflicto tremendo de esa historia es importante señalar que en la novela el tema parece ser fundamental a la estructura de la novela el tema parece ser fundamental a la estructura de la novela a como está contada cuál es el andamio que sostiene esa historia cuál es la arquitectura cuando pensamos que San Manuel Bueno o Mártir esa maravillosa novela de Unamuno está contada en versículos como en la Biblia tiene que ver que el tema que la vida de este sacerdote de San Manuel vinculado a la iglesia por supuesto el tema religioso la Biblia el autor decidió contarla en forma de versículos está está escrita en forma de versículos como en la Biblia el tema y la estructura fundamental ¿verdad? el tema a la estructura de la novela la novela diferente al cuento pues nos permite la inclusión de textos de diversa naturaleza como por ejemplo en las novelas podemos encontrar aparte de la historia y dentro de la historia cartas podemos encontrar contratos podemos encontrar leyendas podemos encontrar poemas cuando repasen pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa o la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa son novelas en las que hay una intertextualidad maravillosa y una y una inclusión de muchos géneros literarios dentro de la novela y es un buen ejemplo de eso pero cuando pensamos en la novela con todas esas características amplitud narrativa diversidad de tonos una trama compleja muchos personajes es imposible que no pensemos en la historia de la novela y como la novela nos llega desde la edad antigua en esos largos relatos en verso tan propios de las sociedades y de la de la transmisión y tradición oral como lo sería la sumeria aliega india por ejemplo grandes relatos en verso pero ya en la edad media hablamos como del siglo 11 al 13 en occidente surgen lo que llaman los romances que eran estas largas narraciones de ficción en verso que se llamaron romances porque estaban escritos en lengua romance deben recordar ustedes el poema del Sid Campeador esa gran historia contada en verso pero ya para los siglos 14 y 15 creo que sí creo que es el siglo 14 y 15 surgen largas narraciones de temas de caballería pero evitando el verso y esa final es del siglo 15 cuando surge en España lo que llamamos la novela sentimental para el siglo 16 la imprenta incrementa la comercialización de la novela recordarán ustedes que ese es el siglo de la novela picaresca el personaje del pícaro recuerdan el lazarillo de tornas pero realmente la novela moderna nace en España en español en el siglo 17 con el mejor ejemplo Don Quijote de la Mancha en el 1615 y se considera la primera novela del mundo la primera novela moderna del mundo porque se estructura en episodios ya para el siglo 18 la ilustración francesa utiliza la novela como un instrumento para expresar ideas filosóficas recordarán ustedes el cambio de Voltaire y en el siglo 19 tenemos las novelas románticas las novelas sentimentales las novelas melancólicas realistas naturalistas el siglo 20 nos embarca en la novela con influencia del psicoanálisis es decir hay un desarrollo psicológico del personaje pero también es el siglo del boom latinoamericano donde tenemos novelas como Rayuela de Cortázar como 100 años de Soledad de García Márquez como La ciudad y los perros de Vargas Llosa y en el siglo 21 la novela se cuenta capitalizando el medio digital ya tenemos novelas escritas en tweets tenemos novelas escritas en mensajes de texto y tenemos novelas en correos electrónicos algunas novelas que se han quedado en la vida de los lectores por sus estructuras y por sus historias fascinantes son las siguientes y te voy a dar estos ejemplos para que para que pienses qué estructura tú usarías para escribir tu novela hablo de estas novelas que todos recordamos como por ejemplo la metamorfosis de Kafka la metamorfosis de Kafka se cuenta en un bloque de un tirón pero tenemos por ejemplo a Juan Salvador Gaviota de Richard Bach donde la historia se cuenta en tres partes tenemos tenemos la novela de Camilo José Cela la familia de Pascual Duarte con una estructura muy particular comienza con una carta así abre la novela o tenemos la famosa novela de Hemingway el viejo y el mar que también se cuenta de un tirón es un bloque es una unidad ya les dije que San Manuel bueno o mártir de Unamuno se cuenta en versículos pero si leen el túnel de Sábato van a encontrar que la novela está dividida en capítulos muy cortitos es decir que tienes toda la libertad para decidir cómo se va a contar tu novela cuál va a ser la estructura que vas a seguir para contar la historia que tienes que contar me gustaría ahora darte una recomendación para que organizes el material de tu novela pasos sugeridos para escribir una novela y el primero de ellos por supuesto es selecciona la historia y tú digas obvio que tengo que seleccionar la historia pero sabes qué seleccionar la historia es mucho más que decir esta es la historia que voy a contar esa decisión esa decisión tiene que estar matizada por las siguientes preguntas me apasiona tanto el tema estoy dispuesto a hacer la investigación histórica que requiere este tema o el tipo de investigación que requiera psicológica religiosa social estoy dispuesto cuánto tiempo tengo para escribir esta novela sabes por qué porque un cuento se escribe posiblemente en un día en dos en un par de días más se corrige se mira se contrasta y podríamos decir que tal vez en una semana un buen cuento está escrito pero una buena novela necesita un poco más de tiempo y en ocasiones perdemos el interés por el texto o tenemos otras ocupaciones que nos interrumpen la escritura y vamos perdiendo el tiempo vamos perdiendo el ritmo y es tan común encontrar novelas a mitad en los archivos de una computadora en unos cuadernos en una gaveta generalmente se dice no la he podido terminar entonces ese tema te apasiona tanto te puedes organizar para hacerlo le vas a dar continuidad por eso es que te decimos selecciona la historia una historia que no se resista una historia que necesites contar identifica los personajes identifica los personajes mañana es decir la próxima reunión nuestra te voy a mostrar que es la tabla de los perfiles pero por ahora te adelanto que debes identificar tus personajes esta es la historia quienes participan de la historia si tú no puedes decirme en una sola oración de que trata tu novela aún tú no sabes la novela que vas a escribir cuando tú me puedas contar en una oración mi novela trata sobre esto ese es el corazón de mi novela ese es el asunto esa es la diégesis sabes la historia que vas a escribir entonces ese asunto de identificar qué personajes van a intervenir van a engrosar esa masa narrativa establece la estructura como ya te dije capítulos breves secciones contarle en un bloque tú determinas cómo se va a contar esa historia a base de pistolas a base de documentos hay muchas maneras selecciona la voz o las voces narrativas piensa qué voz va a contar la historia y en qué tiempo verbal toma esas decisiones antes de empezar a escribir es importante que tengas todas esas decisiones organizadas articula las fuentes entre las escenas imprescindibles en la próxima reunión te voy a mostrar un ejemplo de los puentes entre las escenas imprescindibles de la novela investiga el contexto histórico de ese relato qué pasa en ese momento qué movimientos políticos sociales se dan en ese lugar que afectan o intervienen con la trama y acepta que la novela puede volcar tu agenda y tu estructura una vez comiences a escribir y a investigar la novela puede tomar su propio rumbo y eso es maravilloso que ocurra pero es importante que sepas que puede ocurrir y los personajes también pueden cambiar en la medida que el personaje crece los personajes también pueden cambiar yo te sugiero esta estructura en nuestra próxima reunión te voy a dar a mostrar la tabla de los perfiles y te voy a mostrar un ejemplo de cómo articular los puentes entre las escenas imprescindibles hasta la próxima reunión te invito a que selecciones el tema a que identifiquen los personajes y establezcan la estructura y selecciones la voz o las voces narrativas que tengas eso listo para el próximo lunes y seguiremos hablando de la novela nuevamente gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña por esta oportunidad será hasta vernos toda la variada programación del Instituto de Cultura puertorriqueña es posible gracias a la colaboración del National Endowment for the Arts a través de nuestras redes sociales puedes conseguir acceso a talleres conciertos charlas teatro y todo trabajo cultural de nuestro Instituto de Cultura puertorriqueña les esperamos en nuestro próximo encuentro de seguimos aprendiendo con cultura virtual conciertos y conciertos conciertos y